La rana La rana ¿Sabe cuántos troces de... ¿Sabe más o menos cuántos vagones de maná había que buscar al día? Casi 87 vagones de chocante de maná ¿Cómo Dios lo hacía? Solo él sabe Él es poderoso para hacer lo que quiere Allí el pueblo dijo a Dios más o no serviremos porque yo le digo a un consejo Sáquenle por aquí y mételo en la tierra prometida ¿Iban a entrar en la tierra prometida por una iglesia? No Yo creo que el hombre más dichoso que ha habido en toda la historia de la Biblia fue la doña de la cruz Aquel hombre lo único fue su honoración contida No ayunó No ofrendó No pasó regulaciones Amén Eso fue mi ley Pero el espelho El Señor le dio desde hoy mismo estaba conmigo en el paraíso Sin ningún trabajo Sin embargo Pablo tuvo que pasar todas esas vicisitudes Amén El pueblo tenía que entrar en la tierra que fluía leche y miel Leche y miel En aquella tierra no vivía cualquier persona Allá a mitad de quién ¿Quién estaba allí? El cabrero ¿Quién más? El Eteo El V0 ¿Quién más? ¿Ah? Los aburrimos 0 Y último Los aburrimos Dios tenía que limpiar esa tierra para mentir a su pueblo Cuando Oigan Cuando Josué mandaba el pía de ser que hay que quedar vivía aquí Y antes El proceso Desde Cristo Hasta la tierra prometida ¿Cuánto mandó? ¿Cuánto mandó? ¿Cuánto mandó? ¿Una generación? ¿Cuánto duró una generación? 40 años 40 años Dios no podía haber llevado directo Pero yo tenía que enseñarle que toda la vida cuesta un precio Dios no podía Amén Que después que limpió la tierra de todos esos tipos de todas generaciones Amén Fácilmente entregarse a la salvación Toma fiesta ¿Por qué? Porque lo que pasa invierno Porque usted ya ve que hay hijos Por eso Somos los más agradecidos Porque están acostumbrados Te puedo hacer un regalo Entonces lo dé Amén Y cuando llegue a ganarle No quiere trabajar Se casa Con un padre pequeño A mí me la quiere Es un padre de chasfer Y la culpa ¿Quién la quiere? Lo paga Porque queremos Darnos dos hijos Lo que nosotros no Lo vimos Y cometemos Un grande Y grave error Por eso Es que muchos Pobres Se van a la vida fácil Porque como Toda la vida Les fue fácil Cuando lleguen Adultos Amén Se van a trabajar A un medio Aquí Amén Amén Borra eso Vamos No quiere la vida fácil La vida fácil Porque no se consigue fácil Sin pasar trabajo Y después Entonces estamos molestos Ah que yo enseñe Lo mío Si tú fuiste El autor De esa vida Usted fue el autor Ah Te ven los nenes Por ahí Los nenes ya Con tenis Ahí Si De ciento y pico Estos son De mico Jordan ¿Sí? Mira bien Mira No vamos A ver Yo qué Esto son De Coby Bryant A ver Dos hijos De la vida ¿Escúntalo Mira con un teléfono? ¡Vos! Así está Es tuyo Es Marillate Las camisas Son qué Caras Todo bien chévere ¿Ah? Sí La cosa La vida Para ellos Ha sido fácil Enseñenle A sus hijos Que todo Tiene un peso Y un valor Cometemos El error Que pensamos Amén Que hacen La vida Es fácil A los hijos Le es beneficioso No Cuando llegan No quieren estudiar No quieren hacer nada Porque el Señor Te va a darle todo En la mano Y quiere que tú Se lo sigas dando En la mano Y yo Es una expresión Dura Difícil Y triste Se convierte En el básico Amén Porque quiere Que todo Se lo den Y se lo den Y se lo den Y cuando tú No se lo das Entonces Se van a buscarlo A vivir la vida De la oscuridad De la tibia Amén Y después Tú eres el responsable De la vida Que yo vivo Su nombre No te ha querido Todos los hijos Yo no tuve nada Y yo a mis hijos No doy lo que puedo ¿No que no? Porque yo toda mi vida He trabajado Y el hijo mío Me ha dicho Papi, quiero Como estaba estudiando Quiero un tibia De esos Ah, pues en el colegio Ya en la escuela Todo el mundo Tiene tibia De esos caras ¿No lo compro A mi tibia? ¿Te he vivido A mi tibia? De la luna azul ¿Sí? Comprado Y otro a la mitad ¿Eso es lo que puedo Y yo? Y yo con mi tibia En el que le va A mi casa Toma De tanto tibia A mi él Lo primero Cuando vio A mi tibia No compro A mi tibia ¿No? ¿Qué tibia? Ah, que no voy a poner eso Yo no voy a poner eso Pero ¿Cómo estás con él? Yo no voy a poner eso Yo no me he dicho No No voy a poner eso Yo no necesito No voy a poner eso Yo no lo veo que Al mío Me dijo Lo siento Pero yo no voy a poner eso ¿Qué? Cuando vean los muchachos De una ley de a mi Y ellos quieren Yo no tienen ellos ¿Y yo no voy a eso? ¡Nah! Me va a apuntar al aire cogí mi cajita sencillamente y lo devolví me devolvieron 9 o 29 dijo que la moja mi chavito en aquel tiempo en aquellos días yo hacía fecha con la duda y le dije a Dios mío quiero tener educado vente a trabajar a que te doy y lo tenía marcando ahí caído en el sol pa, pa, pa el pavito está duro es silado ¿sí para que el pavito de dónde se hagan la correa? y le dije aguanta ahí que voy a soltar y empezó a tomar no mire la luz se olvidó y miró la luz o la noche estaba papi no veo mi esposa me decía voy a irnos a la hospital ¿qué es la hospital? yo un tal de Diego eso se le va a ir a mí apareció con los ojos así que dice todo rojo y sepa que tú se va a lanzar el chavo me dijo no mire el número no esté negando me trae que el niño me lo voy a poner y le dije ah pero como trabajantes lo trabajan los chavitos para que sepa que todo cuesta me fui y no me comisió también me comen eso le daño el tiempo así que cuando usted sabe cuando viene a su hogar y que cae una lanita o algo y me meto allí y le digo dame un poquito por favor y me va a darme a mí también como que se copia y viene el hijo mío yo soy muy chiquito y me dice le dice al mozo dame uno con todos los mariscos el mozo me dio y le dice dame el hombre empezó a trabajar empezó a trabajar y fue uno del mismo sitio yo le dije trae un monóquito para matar la tibela y el barba me dice mozo tú sabes lo que yo como y yo le dije a Joseph si pero hoy vas a pagar tú que tú estás trabajando y yo le dije y yo le dije mozo y ahí me chicharroco con todos ahora va para la tibela aprende 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 ayer yo estaba por allá y me llaman cuando me interrumpí me llaman del hospital prebiteriano entonces el papá dijo si nos tenemos aquí en la tibela retrabajando en el hotel Mario y se cayó el piso por el día fue en la hospital porque no pude llegar a ver fue en la hospital por la tarde y la boca la esposa por allá acá no va la vida para atrás también cuando se levantó le dije déjeme fácil la vida me dice papi me siento muerto me comería un chel me comería un chel a veces tenemos donde escoger mire yo voy a decir estaba en un buen peaje estaba en un buen peaje en el expreso hermano y no tenía un peñón para echarle al peaje el pastor de su iglesia me bajé del carro y busqué por debajo y busqué por debajo nada no podía pasar le dije a Ada yo tengo que ir a el peaje como dice como esa gente tiene que ir a buscar en el piso es coger y pensaba hacer eso después dijo yo tengo que ir a el peaje y caer de pasar y mañana yo lo pago a las 11 de la noche yo sin saber que iba a hacer lo otro era volver a mirar y coger la carretera mía volver a abrir la pierna esa dijo se fue porque se paga un vehículo y me dice le pasa algo oye el orgullo me instale el orgullo le dije ah, ando bien bueno, no sé le pasa algo no, no no me preguntó todo el que se va a ver lo puedo y a México que pidió lo mismo no le pasa nada no, no, no estamos todos bien a las 8 y 4 estamos todos bien pero cuando se fue a ellos le dije ¿qué pareciste? le dije le dije ¿qué tal? con carne tuve que bajar después de Chile no le digo dinero para pasar con corbata en la medida de la iglesia con caballo y todo y ven el hábito lo hace al hombre ¿sabes? y me digo pero pues eso es decir que no yo los doy no, pero aunque se siente vergüenza eh decir de cierto, vergüenza jajajajaja no todo es fácil de la iglesia porque es material es microbial aquel pueblo que iba camino a entrar en un desierto iba pagar el precio si ellos pensaban que iban a ir fácil a cruzar del desierto se equivocaron Dios le mandó una columna de fuego de noche y una noche de día. Pero en el desierto habían que problemas y sentidumbres. Muchos, la mayoría, todos casi menos cuatro, menos dos, todos murieron en el desierto. Los que estaban en la tierra prometida fueron generaciones nuevas que se levantaban y llegaban a la tierra prometida. Solo dos mil paleros, hay que dar una latina de comunicación. Los que salieron. Problemas, situaciones, guerras. A veces no tienen que comer. Se cansaron del manaje. Me trajo Dios o dormimos. Algo. Guerra, problemas, situaciones. Más robo. Situación, la situación. ¿Usted sabe que va a entrar en la tierra con dos gritasas? No, que más. Tiene que más de un precio. Y el precio es la integridad. Es la integridad. Oyeron, porque aunque usted esté en la iglesia, si usted no está viviendo una vida íntegra, no se necesita que no va. Porque esto no estamos aquí para complacer a nadie. Esto no es cuestión de que levanten mis manos. No, Dios debe examinar. El santista decía, examina mi Dios. Y ve a mí, ve a mí. Se halla un espíritu que es malo, algo incorrecto. Amén. Quítalo. Recuerda el mismo espíritu, reto para que adores tu nombre. Y saca de pito la perversidad. Solamente los limpios y los pasos, los de pudo corazón, son los que miran a Dios. Y lo que Dios quiere decir es que está en la Biblia. A ver. Está en la Biblia. ¿Qué dice San Juan? ¿Qué dice San Juan? ¿Qué dice San Juan? ¿No hay que irme a la cita? ¿Cómo es, Manuel? ¿Qué es el que le haventurado? ¿Qué es el que le haventurado? ¿Qué es? Ni de silla. ¿Sino un cuache? ¿Dónde? En la L yo bajo un cuache. Amén. Están sus delicias. No así el malo, que es como el daño que arrebató el miedo. No se levantará el impío y el malo en la congregación de los santos. Porque Dios va a conocer el camino de quién? De los justos. Más la senda de quién? En la escena. Por eso es que, si quieres llegar al cielo, tienes que cambiar tu vida. Tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que ser diferentes. Tienes que ver cara de malo y pecho de goma. Porque aquí hay que soportar. Aquí hay que soportar. Y soportar la presión de afuera y la presión de adentro. Porque ahí adentro, no hay que salir de afuera. De afuera tú lo esperas. Ahí adentro, tú lo esperas. No hay que llegar al cielo. Yo le voy a recomendar una cosa. Desamines. No deben haber desamines. Yo me he sabido bien. Si no, se llevo con la riquita. Se ve a mí. Porque yo hago que es que, como ya lo controlamos, que después de haber caminado tanto, o nadando tanto, me mueren los niños. Después de tantos años en el Orgelio, yo me quedé en la tierra. Lo explico. Ahora lo dice, ahora lo dice otra forma. Después de haber sido heraldo, venga a ser descalificado. Entonces, suena con peca y el Señor dice, ve, venga conmigo. Ve, 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 venga conmigo. Porque le dicen que el Señor conoce, a los suyos. Y aparte se le iniquirá todo el que ponga a mi nombre. ¿Y tú sabes qué? Esto es ejemplo, ¿sabes? Y que el Señor pase por el lado tuyo. Si no te ayudó, es que tú no vas. Si ya pasó por el lado tuyo, te quedaste. Tu tiempo pasó. ¿Amén? Porque le dicen que va a decir, bien por el cielo y fiel, en los pocos fuiste fiel, en los muchos te pondré. Él es el monstruo de tu Señor. Pero, a los cobardes sin crédito, a los asopinados y los homicidios, a los sencilleros y los idómatas, y a todos los mentirosos, tienen su parte en el lado grande, con fuego y azul. Yo quiero que, miren, las cosas van de un libro. Mundialmente. Hablamos ojo. Escucheme acá. Hablamos ojo. Está a punto de sacarse antes de ser agarrándolo. Oye, miren, me estoy hablando de cuantos de camino. China, Rusia, están a favor de Irán. La ONU está en contra de Irán. Se están preparando armas nucleares. Antes que eso suceda, la iglesia tiene que salir. Porque la iglesia no va a pasar la grande situación. ¿Saben? Porque antes de que había el diluvio, Dios metió a Noé y a su gente en el altar. ¿Verdad que sigue? Antes que cayera fuego y a su fe en Sodoma, el Señor sacó a los suyos. Antes que haya el diluvio, Dios va a sacar a su pueblo. Anda, pueblo mío, entre un 4% sienta, 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 ¿Verdad lo que pasa en tu nación? Amén. De que se tiene que examinarse, de que se tiene que reconocer su vida. Amén. Cómo estamos delante de Dios. Esto no es lo que diga el pastorio de ahí en el marco. Un profeta que vino, alguien que le regaló a Dios. Mi siervo, mi siervo, eso es bueno y yo estoy diciendo que sea malo. Pero quien mejor te conoce, a ti y a ti mismo, eres tú y yo, todos los que nos conocemos a sí mismo y yo sé cómo está mi vida delante de Dios. Por eso, examíname, 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 examínate ahí. Si hay algo malo, algún espíritu de adversidad, dentro de mí, echalo fuera. Tu orgullo, tu arrogancia, que va a vivir ahora en el infierno, tu forma de pensar, no, porque a mí yo me tocó un mirar, yo tocó lo otro. Olvídate de eso. Si yo me tengo que atratar en el abasto, si tengo que ir a olvidarte de ti, amén, por la salvación, si tengo que ganar a nada, atratar en el abasto, es la salvación, es la vida eterna. Dejéte que se lo voy a comer, sonar, no quiero estar acá. La competencia va a suerte. Yo voy a llamar a los suyos. Yo voy a escoger a los suyos. Aunque estén. Una sola llamada. Subo acá, por lo mío. No me avisa la ley. Las noticias. Mira. En todo el fuego, sucedió esto. Llevo el testigo, y yo me voy a ir. Estaba más de acá aquí. Estaba más de acá aquí. Mira. Subo mis pies. Cuando yo, yo vi, yo le digo a mi posto, oye cuando un accidente, me cambio, así que hay nada aquí. Yo me estaba acercando, me vi que los caras me movían. Y de momento cuando yo, ¡pum! Me metí contra el pasto. Me metí contra el pasto, y me metí contra el pasto, y todo el mundo, y empezó a mirar a los locos. a oír el tema. A oír. Las cosas vienen, cuando tú, no, las desistirás. Lo maravilloso de esto, es, ¿quién lo anunció? A ratito, la recibe en la tienda. Lo que pasó en Caguas, ya se sabe en el mundo entero. Ya. Usted va a África, ya bien saben, que a veces yo estaba en un africano, y vuelve a correr. Esta recibe en ética, cuando nos levante el Señor, a los minutitos, desaparecieron miles de personas. Si tú no estás oyendo, fue que te quedaste. Porque no hay dos oportunidades. Es una sola llamada. Es una sola llamada. Sube la cárcel, uno mismo. El que no lo oyó, no es del pueblo del Señor. El que no lo oyó, no sabe dónde está parado. Amén. Ahí viene el lloro, el trupín de dientes, las lamentaciones, ábrenos las puertas, como decía, amén, allí en el altar. Ábrelo él. No, cuando Dios cierra, no hay quien abra. Dino, se está dando la oportunidad a la gente. Y a Dios tiene esta oportunidad. No se arrepintieron. Mandó el mensaje a la Lodoma, no se arrepintieron. Está mandando un mensaje a este pueblo. Está mandando un mensaje a este pueblo. Por lo mismo, prepárate. Por lo mismo, arregla tu vida con Dios. Por lo mismo, limpia tus vestimentas. Quita todo lo que no es, amén, agarra de a mí. Amén. Limpia tu alma, lava tus vestidos. Amén. El proverbista dice, Ecclesiastes dice, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falten un muerto en su cabeza. Pero dice, su Cristo universal, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, amén, ya van a los suyos. Aleluya. Y serán vestidos con ropa blanca. Amén. Lino, puro, frío y blanco, que son las acciones juntas de los santos. Yo voy para el Rima, cueste lo que cueste. Usted va para el Rima, cueste lo que cueste. Aquí lo único que hay que hacer es examinarse. Nada. Examinarte. No espere que venga un predicador y si él va, y si él va, la cogiendo de ahí conmigo está pagando. ¿Eh? Yo no tenía tiempo para eso, por favor. Si tú sabes que algo está mal, podría. No espere que venga un profeta de ciencia. No espere que venga un profeta de ciencia, porque ya tú sabes. Porque si el profeta vino, es porque tú te estás siendo el loco y te diste el dinero. Y está dando lo malo, por poder. A su nombre y lo bien. Las cosas van a que vayan. Están con los predicadores, que están hablando de prosperidad, y cuantas cosas. Hay que trabajar mientras el día, y hacemos planes mientras el día, y hago planes para 10 años, puede ser aquello, pero esperando al Señor, ahora. Vivo como si el Señor viniese, ahora. Sigo haciendo planes, pero a ver viviendo, como si el Señor viniese, ahora. porque es pura tierra prometida. Es para la tierra, ahora no es la canaán terrenal, ahora es la canaán celestial. Donde la Biblia dice, que cosas, que ojo no vio, y que oír no vio, y que oír no vio, para qué, al pensamiento de la mente humana, son las cosas que Dios tiene reveladas. Maldad, para todos los que aman su vida. Hay un cielo, maravilloso. Una mansión eterna. Manuel, el agua es como cristal. Allí no hay cloro, ni contaminación, nada de eso. Las calles son de oro. Las puertas de la ciudad, son de diferentes, de pelas. Una cosa maravillosa, allí no va a haber. No le da. Allí no me pagamos ni agua, ni renta. Allí la renta es negativa, porque el alcalá es lo que es como a otro. ¿Qué va a ser esto? En tu mano está la decisión. Yo quiero que con el Señor venga. Yo quiero que usted te ayude a mí. Eres tú quien tiene que decidir quién va a ser todo tu vida. No soy yo. El deseo de Dios es que nadie quereza. El deseo de Dios es que nadie se quiera. El deseo tuyo, ¿cuál es tuyo? No debes para mañana lo que puedas hacer. No voy a empezar la vida de mi vida. No. Comienza a cambiar tu vida. Comienza a cambiar tu vida ya. Echa fuera el nombre, la concienda, la guerra, los pleitos, la jerejía. Amén. Los rojos, los pilares. Echando a su mujer de cara. ¿Sabe que quien con mi hermano a ver me anotó mi actud y me amenazó? Porque está predicando. Y llega a llegar a ir a todas las cosas. Y le ponemos fuera unos días y fue a la oficina. Festa relativa. Y dice, yo creo que me está bien ese Dios alante. Mi esposo trabaja. Está bien con mi esposo. Ese hombre vino, ese es el pan de sudo que me dijo que lo dijeron, ¿verdad? Aquel hombre se metió conmigo, me miraba con cara y me acababa la vida. Porque las mujeres estaban con renta relativa cuando trabajaban. que los hombres eran algo de familia y tiempo. Mejor un bocado seco y en paz y no casa rica. Fíjense que a la verdad dejaba verla no me llevo el préstamo y me voy a dar algo. No me voy a ir. A los deudados me entiendo. Y sabe que está mal delante de ahí. Si se me viene te quedan los puestos. Esto es un pedo, Dios mío. Cuando vino a llegar a la gente yo estaba aquí. Y se vuelve a la gente aquí a la gente de Mosa. y cortaba lo que aquí está un milagro más que un milagro cientos de costados y la mayoría de los hermanos. Yo no me digo yo siempre me encuentro hermano a la gente de la luz. ¿Cómo se puede? Yo no voy a tu casa a la luz a la luz a la luz que daba ya que tu casa no lo diga. No, no lo diga. ¿Qué piensa? La vida se apaga en un momento. La vida se apaga en un momento. Tú ves el Isaac y el Escuela que va a estar en Ibe. Ibe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hermano? Adrián 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 que no hay abandonaje. No abandono. Tú no sigas con la casa no hay no hay no hay no hay pero lo que es sufrir de miedo. Es el sufrir que viene. Cuando no muere va a descansar el Señor. Si tiene que ir. Amén. Eso cuando tu hermano muere no se llora es tan mejor que usted que yo va a cerrar de la muerte a la vida. ¿Qué usted va a hacer? De usted le pide. Pero vos me dirá a usted que levarte la mano si está haciendo loco. Que le he pedido que haces a mí. Había una tía que Dios preparó para lo que trae herida. Es un tío y el hoy de la tía. voy a preparar una morada para ti y para lo tuyo. Si no lo crees no se atura en tu corazón. Créete en Dios. Créete a mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas que no se le pide. Si no fuese haciendo yo no me hubiese dicho voy pues a preparar moradas para nosotros para que donde veste por nosotros también estés. ¿Qué va a ser usted? De usted depende. Yo sigo peleando por la eternidad por el cielo. Amén. ¿Qué va a ser usted? ¿Cuánto aquí le da todo a la gente con coraje? Todos, todos tenemos niveles de tolerancia a cuento. Pero hoy me está viendo hoy hay un pedazo con la cartera y me está en el malo sucio. ¿Me vas a cantar producto animal? Si le trae por uno. Vean que hay que va a querer. A mí me hicieron me creó un animal. Iba por una carreterita tocando dos carros pero un par. Y de ver, y de ver, papá, papá, ¿qué va a buscar? ¿Qué? Papá, papá. Es un hombre que se me paró y me dijo ¡¿Qué caro animal?! ¡El malo! ¿Ustedes saben la chimera? ¡Buuuuh! Yo me puse molesto. Y me quedo mirando algo me decía mirar el baúl. Esperé que me bajase porque me quedo mirando me bajase y le dije ¡Criptotea! No se lo que encontramos con esta eléctrica porque estamos en el... que Dios cortea. ¡Ja, ja, 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 ja! El tipo me decía y se fue. Y un poquito a poco porque a mí me puse porque Dios lo sabe. Estaba bien por esto. Cuando me dijo mi hermano. El niño mostró la verdad. No, no. Y el otro niño se me saca de un sitio y el... ¿Y qué ha de su lado? ¿Qué ha de su lado? ¿Qué ha de su lado? Y yo le dije toda una cosa. Lo de negro que va a ser lo de cosas. No, no. Yo soy negro. Lo que no tiene dice la verdad es molesta. Es molesta. Y yo sé tampoco. Y yo me toquí más adelante el tipo lo tenía parado en la patrulla dando un tiquecito. y yo le dije y yo le dije y le dije ¿Quién es el good lord? ¿Quién es el good lord? ¿Ah? Todo lo que calma. De que Dios va a tener su batalla. Cuando usted no pueda arríndase en la mano el señor. Cuando usted señor pues arrínda a conmigo como tú quieras. ¿Aquí me dice que se me va a dejar su chido? Señor no puedo hacer más nada. No puedo mentir no puedo robar. Pues me voy a ir y me voy a ir aquí a ver. Dios va a meter unos pueblos de lina. O va a tocar a alguien el que toca la puerta de tu casa. Pero Dios no te va a dejar me lo hace. Porque hombre fui envenecido. Lo he visto junto a esa parada y su sitio que me tiene. ¿Usted quién determina lo que va a hacer? Adopé como usted cree. ¿Quién es el santo? Que lea la buena batalla. Mi palabra yo también les digo que lo más importante es examinarse. Examina mi amor Dios. Examina. Los emplazo a todos. Y usted se examina. No tiene que ir aquí para todos los pequeños para todos los... Así que se va a mirar para ir delante de ello. Y comienza a caminar encima de la vida porque nada y nuevamente existe. Yo llevo de la antipalacia. Gracias de Dios. Gracias. 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 Gracias.